Dios los bendiga mis amados, Dios los bendiga de manera especial. Hace unos minutos que terminé un en vivo. Señores, de último minuto, un atentado contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Parece ser que en uno de sus discursos de campaña, pues, tentaron contra la vida del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Gracias al señor que no pasó nada grave. La gente inmediatamente aplaudió cuando vio que se puso de pie y levantó la mano. Señores, a Donald Trump parece ser como que le quieren hacer daño. Todos, 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 todos los evangélicos, todos los que se llamen ser cristianos, vamos a orar por la vida del presidente, del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Que hacen unos minutos, atentaron contra la vida de Donald Trump. Así que vamos a estar orando. Yo siento a Dios cada vez que hablo, cada vez que menciono el nombre. Señores, vamos a estar orando por ese hombre porque me huele que si quieren, están haciendo ataques desde ahora. Es que me huele que el hombre será el próximo presidente de Estados Unidos y quieren hacerle daño. Así que toda la gente que nos suscribe, que se están aquí en mi canal de YouTube, Revelación TV, suscríbase, déjenme su comentario y vamos a estar orando por la vida del expresidente Donald Trump. Dios te bendiga, Dios te guarde.